Hasta el viernes se llevará a cabo la semana de la aneurisma en el Hospital de Clínicas, durante la cual se realizarán ecografías gratuitas a fumadores o ex fumadores que tengan entre 60 y 80 años. En la tercera edición de esta campaña, que percibe el objetivo de detección temprana de aneurisma de aorta abdominal, se detecta con ecografías que son estudios rápidos, no invasivos, y esta semana de lunes a viernes de 8 a 1 en el servicio de cirugía plástica del hospital le realizaremos de forma gratuita ecografías a todos los pacientes hombres de más de 60 años, fumadores o ex fumadores.